¿Cuál es la misión que tiene la vida? Es una gente que vive sin saber qué es vivir. Tiene vida, pero no aprovecha la vida. Se autodestruye y con sus decisiones toma cualquier rumbo desagradable. Que termina en frustración, lamento y tanta gente que dice yo estoy muerto en vida. Su corazón sigue latiendo, sigue caminando, pero por dentro murió todo. Sus sueños, sus deseos, parece que hay gente que ya perdió todo tipo de emoción. Gente que solo aprendió a sobrevivir, pero ya no tiene una vida. Una vida completa, una vida plena. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué existimos? Santiago, que escribió apenas una carta, ya formuló esa pregunta hace muchos años atrás. Más de dos mil años atrás, formuló esa misma pregunta. Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice así, y no saben lo que sucederá mañana, porque ¿qué es la vida? Ahí está la pregunta, ¿qué es la vida? Y él mismo responde, apenas un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de la vida? Ya alguien te pregunta y dice, defíneme la vida. En una palabra, ¿qué sería para ti la vida? O en un concepto, en una frase, ¿qué sería para ti la vida? Bueno, las respuestas van a ser variadas de acuerdo a la experiencia que cada uno tiene, al conocimiento que cada uno tiene. Inclusive hay respuestas contradictorias entre sí, ¿verdad? Una definición fatalista puede decir, la vida pues es el camino a la muerte. Tiene razón en algo, ¿verdad? Porque desde el momento que nosotros nacimos, mientras Jesús no vuelva y no termine con la muerte para siempre, pues caminamos hacia ella. Pero si las personas viven pensando solamente en eso, pues, ¿qué van a disfrutar la vida? Entonces, ahí ese mismo concepto fatalista lleva a otro, a otro concepto que dice, pues, vida hay una sola y hay que vivirla bien. ¿Y qué llaman vivirla bien? Ah, pues vivirla bien, es andar de fiesta en fiesta, es hacer todo lo que se me place, lo que me gusta, ¿qué importa? No hay reglas, no hay nada, yo quiero vivir la vida, la vida es una sola, vive la vida. Aquella famosa frase de la mente postmoderna que ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Filósofos, científicos, religiosos durante mucho tiempo han intentado dar un concepto claro sobre el misterio de la vida. Porque, fíjate, no es tan simple así. El hecho de poder despertar cada mañana y tener vida en sí es un misterio que se puede definir como un regalo de Dios. Tú no sabes en qué momento tu corazón paraliza, tú no sabes en qué momento dejas de existir. Así que el hecho de que tengas vida es un verdadero regalo de Dios y es un verdadero milagro. Si tú quieres saber o quieres ver un milagro, párate frente a un espejo. Tú eres un milagro de Dios. Tu corazón sigue latiendo, tu cerebro sigue funcionando, tú sigues realizando tus actividades y no es casualidad, es vida, vida. Miles de personas anoche dijeron hasta mañana y no despertaron. Miles de personas hoy dirán, regreso y nunca más volverán. Entonces, este misterio de vida nunca podrá resolverse desde el lado humano, desde el lado científico, filosófico. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vamos aquí a encontrar un concepto claro, simple, trayéndonos una respuesta satisfactoria. Y es que nosotros en la Biblia encontramos la explicación que puede quitar de nuestra mente cualquier duda o error o incertidumbre. Porque cuando nosotros vamos a la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1, la Biblia me enseña lo siguiente. Que la vida vino de parte de Dios. O sea, Dios es el dador de la vida. Y Él creó al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, lamentablemente el pecado deterioró esa imagen y semejanza. No lo hemos perdido, obviamente, pero ha deteriorado, ha degradado. Entonces, el propósito por el cual fuimos creados es para revelar o reflejar el carácter de nuestro Creador. Por eso es que la propuesta del Evangelio es restaurar la imagen de Dios, el carácter puro, santo en nuestra vida. Porque solamente un carácter o una vida conforme a la imagen de Dios tiene sentido, tiene propósito. Lejos de ello, nada de lo que intentes tendrá propósito lejos de tu Creador. O sea, tú intentarás ser feliz lejos de tu Creador, pero no podrás. Ahora, quiero que tú saques de la cabeza de que nosotros somos un mero fenómeno biológico. O somos el resultado de un bing-bang, o de una explosión, o de la evolución. No, tú eres creación de Dios. Dios es tu Padre. Tú puedes perder un Padre Eterrenal aquí, pero eso no significa que eres un huérfano del universo. Tú pierdes un Padre Eterrenal, pero tienes un Padre Celestial. El Padre Eterrenal pudo haberte abandonado, pero el Padre Celestial nunca te abandonó. Pudiste haber nacido bajo circunstancias totalmente adversas. Si algún tiempo, cuando yo era profesor en una de las escuelas adventistas, una alumna se acercó diciéndome, ¿cómo yo me puedo sentir amada por Dios sabiendo que cuando yo nací nadie me deseaba? ¿Por qué Dios permitió mi existencia? Nadie me esperaba. Cuando yo nací, para comenzar, antes de que yo naciera, hubo intentos de aborto de parte de mi madre. Cuando yo nací, nadie me esperó. Inclusive yo fui adoptada de bebé. Yo conocí a mi padre o a mi madre ya en la adolescencia. Y en mi vida cargo esa amargura, ese dolor. Yo no me siento comprendida, no me siento amada, porque dentro de mí hay un vacío. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Si realmente hay un plan de parte de Dios, ¿cuál es? Pues justamente ahí está la razón por la cual el ser humano tiene que volver a su verdadero Padre. ¿Y por qué el verdadero Padre? Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 139, versículo 14, nosotros encontramos algo interesante. Fíjate, Salmos, capítulo 139, versículo 14. Cuando David escribe Salmos 139, versículo 14, él no tiene toda la información que nosotros hoy tenemos. Hoy tenemos tanta información de la complejidad humana, de cómo funciona un ADN, nuestras células, nuestro sistema a la perfección, no somos resultado de la casualidad, somos creación divina. Y él decía en Salmos 139, versículo 13, tú formaste mis entrañas y me cubriste desde antes de nacer. Yo te alabo porque eres formidable y maravilloso. Yo fui hecho, yo soy una maravilla de tu obra. ¡Qué precioso! La vida me puede ir mal, la vida puedo hasta salir derrotado, hasta experimentar el fracaso en algún momento. Puedo caerme en la vida. Pero el hecho de saber que yo fui creado por las manos de Dios, fíjate, hay algo que nosotros hoy no entendemos en su perfección. Cuando un ser humano comienza a formarse en el vientre de una madre, es un verdadero milagro. Los que son padres entienden mucho, los que somos padres entendemos mucho mejor este asunto. Porque apenas podemos ver a partir de una máquina lo que está sucediendo dentro. Pero no estamos viendo cómo es que algo tan pequeño, insignificante, que al comienzo apenas tú puedes ver como una micro, o una pequeña célula, o algo tan insignificante, que comienzan a ver si el corazón comienza a latir. Y eso nos llena de tanta emoción. A partir de allí pueda desarrollarse un ser humano inteligente. En qué momento comienzan a crearse todos los músculos, los sistemas, formarse los huesos, para que al fin tenga la forma y finalmente sea un ser humano inteligente. Y vaya creciendo, vaya desarrollándose. Y David dice, claro, es que la única explicación es que tus manos me forman en lo oculto, en lo secreto. Nosotros apenas sabemos pinceladas, apenas cosas pequeñas de lo que puede verse sobre el desarrollo humano. Pero ese misterio de venir a la existencia está ya bajo la dirección de un Dios. Así que no importa la circunstancia o las desventajas que hayas tenido, recuerda que tú fuiste formado por Dios. Y Él no te abandonó. Entonces la vida va a encontrar sentido cuando tú reconozcas que tienes un Creador y el Creador te hizo con un propósito. Colosenses 1.16 dice que fuimos creados por Dios y para Dios. Hay personas que no comprenden esto. Cuando no comprenden eso, no tiene propósito en la vida. Y yo fui creado por Dios y para Dios. A menos que eso no entienda, daré vueltas y vueltas innecesarias en la vida, buscando encontrarle sentido a mi vida. Y siempre terminaré en el mismo lugar vacío. Pero aquí Santiago, según el texto que hemos leído, me da otro concepto de la vida. No solamente como ese misterio que vengo de parte de Dios, que fui creado por Dios. Santiago me dice otro asunto sobre la vida que no tenemos que ignorar. Lo primero que no tenemos que ignorar es que no somos fruto de la casualidad y que somos creación de Dios. Lo segundo que no debemos ignorar es que la vida es apenas un vapor. Pero Santiago no es el único que expresa ese concepto. Fíjate, Moisés escribió Salmos capítulo 90. Y Salmos capítulo 90, versículo 5 y versículo 6 dice así. Presta mucha atención. Salmos capítulo 90, versículo 5 y versículo 6. Como la hierba. La hierba puede estar verde, puede crecer, pero no es eterna. Un día se marchita, un día se acaba. Ese concepto parecido lo tiene Job. Job expresa en su libro, Job capítulo 14, versículo 1. Y mira lo que dice. El hombre nació de mujer, corto de días. Harto de molestias. Brota como una flor y se marchita. Huye como la sombra y no permanece. Entonces, acá ya van tres ilustraciones. Como vapor, como hierba, como flor. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? No son eternas. Ese mismo concepto se va a repetir en Salmos capítulo 103, versículo 15 y versículo 16. Salmos 103, versículo 15 y versículo 16. Como la hierba son los días del hombre, florece como la flor del campo, que apenas pase el viento por ella y perece y su lugar no se conoce más. Aquí está uniendo justamente las tres imágenes, las tres figuras que hemos leído hasta hoy. Como el vapor, como el viento, como la hierba y como la flor. Todo un día acaba. Pero hay lo interesante. Y es que en el concepto de las ilustraciones que ha colocado, que han colocado tanto Moisés, tanto Santiago como Job, nos hablan de un periodo muy corto. Muy corto. ¿Qué es la vida? Es corta. Es corta. Así que, si es que yo comienzo a mirar la vida desde esta perspectiva, de una perspectiva superficial, esto me puede desanimar demasiado. ¿Verdad? Nosotros podemos pensar así, bueno, si la vida es breve, es frágil y es pasajera, pues entonces, ¿para qué esforzarnos en perseguir grandes ideales, grandes realizaciones? ¿Para qué ya un momento voy a dejar de existir? Incluso hay tanta gente con ese concepto fatalista, ¿no? Ya voy a morir, ya voy a morir y andan despidiendo toda la vida y siguen vivos y ya voy a morir. Es bueno tener el concepto de que la vida es corta. Es bueno, es necesario. Pero no podemos obsesionarnos con ello. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el otro lado. ¿Cuál es el lado o la perspectiva bíblica? Si la vida es corta, aprovecha a vivir cada minuto. ¿Estás entendiendo? Entonces, la Biblia no me dice que la vida es corta como para poder dejarme llevar por las circunstancias y decir, bueno, ya me voy de este mundo, andas esperando el día de tu muerte o apresurando, diciendo de algo hay que morir y llamas a la enfermedad y estás quejando. No, la perspectiva bíblica es, si la vida es corta, primero tienes que tener conciencia de eso, entonces aprende a aprovechar cada minuto que Dios te da de vida. Muchos en la vida malgastan su tiempo. Al malgastar su tiempo, ¿qué cosa están malgastando? La vida, porque la vida está en el transcurso del tiempo. Mientras que otros aprenden a aprovechar cada minuto, viven sabiamente, disfrutan lo que hacen, no dan lugar a la amargura, a la queja, cuidan su salud, cuidan su familia, cuidan sus relaciones, tienen paz. Eso es vivir la vida. ¿Ya viste tanta gente amargada, amargada por lo que hace? Yo no sé por qué se dedica a tanta gente, está en lugares donde no te tratan bien y son lugares donde recibe gente. Yo ya fui a tantas farmacias, por ejemplo, donde el que te atienden, no sé qué le pasa. Yo fui a tantos lugares donde es atención al cliente. ¿Y qué tipo de atención que da? Tan amargados con lo que hacen. Y pasan la vida, o quejándose, o hiriendo, o maltratando. Entonces, para todas aquellas personas que están viviendo ese tipo de vida, para un momento, tú estás desperdiciando la vida. Y recuerda que la vida es corta. ¿Por qué acabas en amargura, en rencor, en deseo de venganza? ¿Por qué? ¿Por qué te esfuerzas en la vida, vivir bajo tu criterio personal, abriendo heridas, maltratando a los demás? Te recuerdo una cosa, tu vida es corta. Las oportunidades que tienes en la vida, que sean para amar, para servir. Estoy hablando para alguien que le gusta maltratar a sus empleados. Para alguien que se cree todopoderoso, porque tiene un cargo, porque tiene dinero, porque tiene poder. Escúchame una cosa. No vas a vivir mucho. Un día vas a estar en el mismo lugar donde se encuentran el pobre y el rico. Vas a estar en el mismo lugar. Exactamente. La vida se va. Así que mientras vives, ama, abraza, sonríe, haz feliz a los demás, pide a Dios sabiduría, aprende a aprovechar cada día y aprovechar vivir cada día. Eso es vivir con sentido. Uno se levanta con motivación, con gratitud, deja las quejas a un lado, agradece a Dios, porque puedes tener problemas, es verdad, pero estás vivo. Alguien te pudo herir, alguien te traicionó, alguien te quebró, pero estás vivo. Entiendes, agradece a Dios por la vida. Y tú tienes que ser consciente de que como la vida es breve, nosotros necesitamos vivir sabiamente. No te autodestruyas, cuida tu salud, no me vengas de algo, hay que morir. Yo entiendo y tú entiendes que la vida es corta, pero no busques la muerte. Cuida tu salud, cuida tu familia, cuida tus relaciones. Aprende a ser feliz. Deja el resentimiento, deja la amargura, deja aquello que te impide vivir, tener una perspectiva diferente de la vida. Ahora, ¿por qué es que la Biblia hace un énfasis especial? Tú eres creación de Dios, no te olvides, de Él viene la vida. Pero número dos, tu vida, por causa del pecado, obviamente, aquí en esta tierra es corta. Número uno, porque Dios quiere que tú y yo seamos humildes. No seas arrogante. No seas arrogante. Fíjate, hay tanta gente que tiene ese espíritu de orgullo y de grandeza. ¿Sabes por qué lo tienen? Porque piensan que son eternos. Escúchame. El dinero se acaba. La juventud se acaba. La fuerza se acaba. Tú eres pasajero, eres efímero. Tu poder se acaba. Los cargos acaban. O sea, mientras vives, aprovecha para amar, servir y decidir por la eternidad. Entonces, la Biblia me repite varias veces, tu vida es corta, para que yo aprenda a ser humilde, reconociendo que mi existencia en esta tierra tiene un propósito. Mi propósito es amar a Dios, amar al prójimo, servir a Dios, servir al prójimo y tomar decisiones correctas. Número dos, la Biblia me enseña que la vida es corta, porque es así como nosotros anhelamos mejor la eternidad. Anseamos, anhelamos la eternidad. Avivamos la esperanza de que un día la vida no será más corta. Un día seremos inmortales. Porque cuando Cristo regrese, todo esto corruptible será vestido de incorrupción, todo esto mortal de inmortalidad. Entonces, vivimos entre lo fugaz del presente y la eternidad del futuro. Para eso, mientras no lleguemos a ello, necesitamos ser humildes, aprender a amar, aprender a servir y aprender a decidir por lo eterno. ¿Qué se trata de la vida? Mira, cuéntame una historia que el rey Filipo de Macedonia, que era el padre de Alejandro Magno, él tenía un esclavo que tenía una sola función y que ese esclavo debía presentarse todos los días, a primera hora del día, delante del trono, delante de la silla del rey, y debía gritarle en voz alta, ¡Felipe, recuerda que vas a morir! Eso era su trabajo. Todos los días el esclavo tenía que gritarle, ¡Felipe, recuerda que vas a morir! Entonces, el rey, cada vez que quería maltratar a alguien, o que estaba furioso, con deseo de venganza, ahí venía la voz del esclavo, ¡Vas a morir! Eres un ser mortal, puedes ser rey, puedes tener riqueza, puedes tener lo que quieras, pero vas a morir igual. Entonces, muéstrate más humano, más solidario, más empático, más amoroso con los demás. ¿Por qué? Porque igual vas a morir. ¿Entiendes? Entonces, la vida es corta, es verdad, pero es suficiente para amar, para servir y para decidir por lo que es eterno. ¿Qué es la vida? La vida es la oportunidad para ser feliz y para hacer felices a los demás. Cuando tú aprendes eso, la vida tiene un propósito, tiene sentido. Mira, ¿cuál es el deseo de Jesús? Jesús, Juan capítulo 10, versículo 10, dice así, el Evangelio de Juan. Juan 10, 10, dice así el texto bíblico. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia. ¿Sabes qué es vida en abundancia? Vida plena, vida completa, vida satisfecha. Entonces, Jesús aquí establece que no solamente nos da vida, Él puede darnos plenitud de vida, puede darnos éxito en la vida, pero esa plenitud no tiene que ver mucho con mi esfuerzo, con mi capacidad, tiene que ver con mi relación con Él. No es esfuerzo solamente esfuerzo humano, esfuerzo humano es necesario, pero la plenitud de vida solamente lo da Dios. Entonces, no existe vida completa y feliz sin Cristo, no existe. Tú puedes intentar de todo, sin Cristo hay vacío, hay frustración, hay amargura, no hay plenitud, no existe. Tú sabes que la mente postmoderna, la mente secular, puede creer que la vida, la plenitud de vida consiste en la riqueza material, en la acumulación de posiciones. Por eso la gente se dedica a acumular, acumular, acumular posiciones, y luego muere y todo lo que acumuló fue para otro, ni para Él, Él no disfrutó de nada. Por eso es que Jesús, en Lucas capítulo 12, versículo 15, mira lo que dice, Lucas 12, 15, el texto bíblico es impresionante, Jesús le dice, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no significa que no te vas a esforzar por tener cosas en la vida, claro. Pero en esto no consiste en la vida, no se trata de que la vida se llena con la abundancia de bienes. No, no. Y Jesús esto declaró para señalar la insensatez de lo que es acumular y acumular, descuidando lo que es eterno. Ahí está el problema. Acumulas cosas que se pierden y descuidas la eternidad que Dios te da. Ahora, siendo que la vida es corta, Pablo da un consejo extraordinario. Mira, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timoteo, en su primera carta a Timoteo, el capítulo 6, versículo 12. Dice así, Pelea la buena batalla de la fe. Y me encanta aquí, como él continúa diciendo, Echa mano de la vida eterna. ¿Qué le está diciendo? Mira, Timoteo, la vida es una batalla. Pelea, lucha, como buen soldado. No desistas, continúa, pelea. Pero mientras peleas en la vida, asegúrate de la vida eterna, aférrate a la vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque la vida sea una lucha constante, tú no tienes que descuidar lo que es eterno. Porque es el problema de muchos. Quieren almacenar, acumular cosas que se acaban, cosas que se quiebran, cosas que se destruyen y descuidan lo que es eterno. Y como dice Jesús, ¿no? ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y al final se pierde? ¿De qué aprovecha? ¿Qué ganó? Dedicó su tiempo, su vida, se enfermó, todo para tener más. ¿Y de qué aprovecha si al final la vida es corta, acaba la vida y acabó todo? Él no lleva nada, absolutamente nada. Por eso, Echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Para eso necesitamos definir qué es vida eterna. Y la respuesta la encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Mira lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Jesús está aquí dando una definición de vida eterna. ¿En qué consiste? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Simple. ¿Qué es vida eterna? Los seres humanos nos esforzamos para decirlo de la manera más filosófica, más religiosa. La vida eterna consiste en qué tienes que hacer. No dice nada de eso. No es que tienes que hacer una lista de cosas. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozca. ¿Qué cosa es conocer? Resulta que la palabra conocer en la Biblia es sinónimo de intimidad. Fíjate, cuando vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, dice, Adán conoció a Eva y dio a luz a su hijo. O sea, no es que es una desconocida. Conocer significa una intimidad. Ahora, aquí Jesús está diciendo, la vida eterna consiste en conocer. ¿A quién? A Dios y a Jesucristo, que es el Dios encarnado. Conocer. ¿Y qué significa conocer? No es un conocimiento intelectual, decir, ah, Dios existe. No. Es relación. Y en la medida que te relacionas con Dios, Él va cambiando tu vida, tus gustos, tus preferencias. Pero sobre todo, Él va trayendo el sentido a la vida. Porque no te olvides, Colosenses 1.16, fuiste creado por Dios y para Dios. Una vida sin Dios es una vida vacía. Una vida con Dios es una vida plena. No depende de las circunstancias. No depende de las cosas que tengas. Porque la vida no se llena con cosas. La vida se llena solamente con el Creador. Tú puedes intentar en esta vida darle sentido a tu vida a través de conocimiento, que es bueno, es importante, pero no llena. A través de riquezas, que son buenas e importantes, pero no llena. A través de influencia, que es buena e importante, pero no llena. Y siempre estarás buscando alguna migaja más, alguna cosa más, algo más, para intentar llenar el vacío, para darle sentido a la vida. Y no lo encontrarás. Porque tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y en el corazón del hombre hay un vacío que tiene el tamaño de Dios. Que por más que intentes llenarlo con cosas de esta vida, no lo podrás llenar. Porque ese vacío le pertenece solamente a Dios. Así que para de huir de Dios. Comienza a tener un relacionamiento con Dios. Porque si tú realmente quieres vivir una vida plena, necesitas de Dios en tu vida. Estoy hablando para un ingeniero, para un arquitecto, para un abogado, para un médico, para un empresario. ¿Ya te diste cuenta que has logrado muchas cosas en la vida? Felicitaciones. Has logrado lo que muchos no han podido. Te costó esfuerzo y trabajo. Lo sé, lo sé. Mucho esfuerzo. Tienes influencia. Tienes dinero. Qué bueno. Felicitaciones. Pero te digo una cosa. ¿Te sientes pleno? ¿O te sientes vacío? ¿Ya tomaste las mejores vacaciones? ¿Tienes una buena familia? ¿Tienes un buen puesto? ¿Tienes poder? ¿Tienes todo? Pero es lo que falta, ¿verdad? ¿No sabes qué es? Un vacío inexplicable. Que intentas adormecer con cosas esta vez. Buscas diversión, buscas alcohol, buscas un cigarrillo para adormecer. Para anestesiar aquello que es incontrolable y no sabes definir. Lo que te falta es tener una relación con Dios. Ya probas todo en la vida, pero aún no has tenido una relación con Dios. Prueba y verás cómo la vida llega a tener sentido y propósito. Porque sabes de dónde vienes y a dónde vas. Y aunque la vida sea corta, tú vas a aprender a vivir sabiamente, amando, sirviendo y decidiendo por el Eterno. Hoy te invito en el nombre de Dios a dejar tu apatía, a dejar tu incredulidad, a dejar tu arrogancia, a dejar tu complejo de sabio, a dejar tus grados que tienes. Y has desechado lo más importante. Has sacado a Dios de tu vida. Mas hoy puedes abrirle tu corazón a Jesús. Y hoy puedes experimentar una vida plena. Que no depende de lo que tengas por fuera, sino de cuán pleno estés por dentro. Acepta a Jesús como tu Salvador. Acéptalo en tu vida. Comienza una nueva vida. Y vivirás una vida plena. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo estaré orando por tu decisión. No es casualidad que escuche este mensaje. Dios está llamando. Ríndete a Él. Arrodíllate si quieres delante de esta pantalla y dile, Señor, te acepto en mi corazón. Te necesito en mi vida. Mientras mi esposa canta, yo estaré orando por ti. Hirieron su cien, clavaron sus pies, pero fue la angustia lo que lo hizo llorar. Su vida dio. Su vida dio. Y así puedas entender. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Si a Cristo hubieras hoy parado aquí, la gloria de su rostro y las lágrimas por ti. Te extiendió y sus manos, que el clavo hirió. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo tú puedes sus ojos mirar sabiendo que Él sufre por ti? Y decir que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor. Cristo está esperando por ti. Cierra los ojos con tu corazón, hoy lo verás. Hoy deja que decidas tú lo que Él por ti hizo ya. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo tú puedes sus ojos mirar sabiendo que Él sufre por ti? Y decir que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor. Hirieron su cielo, su vida, su poder. Hirieron su cielo, su vida, su poder. Hidurn su vida, pero que no necesitas la vida blanca. Y seguir, invadiendo tu vida, su poder. inho Tú tomas la decisión de cómo vivir esta vida. Finalmente Dios en su amor y misericordia, Él te creó, te trajo a la existencia. Mas las decisiones que tomes hoy decidirán tu futuro, decidirán tu destino. Dios te hizo un ser libre e inteligente. Mas el mejor uso de nuestra libertad es vivir inteligentemente tomando decisiones correctas. Y la mejor decisión que puedes tomar en la vida será vivir al lado de Cristo. Deja de huir y comienza a correr los brazos de Dios. Tu Creador siempre te estuvo esperando. Cristo siempre te amó, siempre abrió sus brazos, no cierres más tu corazón, acepta a Cristo. Y si hoy dices Señor yo te acepto en mi vida, yo quiero que repitas esta oración. Allí donde tú estás, cierra tus ojos, ora conmigo. Querido Dios, gracias porque hoy comprendí que la vida sin ti jamás tendrá sentido. Por eso acepto a Jesús como mi Salvador. Y a partir de hoy quiero aprender a vivir siempre a tu lado. Acepta mi entrega. Muéstrame el camino que debo seguir. Dame el propósito para mi vida. Te suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, yo quiero invitarte para que tú busques una iglesia adventista del séptimo día. Búscala. Anda de mi parte. Y dile estoy aquí porque quiero conocer más de Jesús. He venido para entregarme a Jesús. Estoy aquí porque tengo necesidad de Él. Estaremos listos para poder abrazarte, para recibirte, para orar por ti y para orar contigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga. Hasta la próxima.